Hola, yo soy Mónica Villela Grady, la directora interina del Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y la República Dominicana. En este 24 de octubre, la ONU cumple 70 años y aquí en México estamos celebrando con muchas actividades, entre ellas la iluminación en azul, el color de la ONU, de la Cancillería en el centro de la ciudad. Entonces, muchas gracias a todos los aliados y también a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Juntos podemos decir en este 24 de octubre, feliz aniversario, Naciones Unidas.